de vuelta en market economía y negocios por el mundo yo viene información en el periódico de hoy de que la cámara de comercio dijo que más de 20 mil nuevas empresas se han instalado para mí que la mayoría de esas empresas se han instalado por los comentarios que hace bienvenido castillo de cómo la gente tomar iniciativa empezó un negocio y que el negocio no quiebre incluso en la misma pandemia por eso lo tenemos aquí yo pienso que ya el próximo mes en vez de 20 mil serán 40 mil empresas así que bienvenido el escenario tuyo hermano muchas gracias muchas gracias tú sabes que realmente la siempre que hay crisis siempre hay oportunidades de verdad ya hay mucha gente que aprovechan esas oportunidades cuando hay crisis me sorprendió de esos nudos y que 20 mil nuevas empresas se han instalado en términos de la pandemia y más que dios y hoy venimos combinado parece que estamos un orquesta así es así es como ya él se va a quedar yo me voy a galicia combinamos mira hoy traemos un tema interesante para aquellas empresas que ya están establecidas y aquellas que quieren hacer un relanzamiento de su producto hoy traemos un tema que se llama estrategia de posicionamiento está este es un tema interesante porque son temas que realmente a veces la misma empresa la micro empresa no maneja porque entienden de manera natural la gente maneja el posicionamiento por ejemplo ustedes dos yo lo veo que también posicionar tienen un buen posicionamiento aquí a nivel periodístico y sobre todo la imagen que proyecta entonces así mismo son las empresas con sus productos y servicios los productos el concepto de posicionamiento es la referencia o el concepto que tiene la persona sobre un producto equis o un servicio con relación a la competencia y con relación al consumo en otra parte en otra palabra en las es la manera en que los clientes ven los clientes potenciales y los clientes actuales tienen referencias sobre la competencia y el producto que consumen los clientes potenciales son aquellas personas que piensan comprar en algún momento ese producto y los actuales ya son los que lo consumen y por eso este tipo de estrategia cuando se va a hacer las personas deben o tienen que tener claro a quienes van a dirigir en los servicios y productos y las características que ellos quieren que se posicionen hay un mercado primario y un mercado secundario que a cual ellos se dirigen hay empresas que se dirigen a los mercados secundarios porque tiene más impacto en el momento de tomar la decisión de compra y que es un mercado secundario un mercado secundario es cuando una empresa dirige una campaña de estrategia totalmente a su mercado secundario como son caso por ejemplo la sama de casa la doméstica en la cuestión de detergente y todo lo que tiene que ver con cocina jabón por ejemplo esa campaña ellas son las que deciden qué tipo de productos son los que se van a usar en la casa y sólo que le dan la recomendación a la que tiene el potencial de compra que son las las dueñas de hogar entonces ya asimilan eso que dicen y hacen la compra igualmente en el caso por ejemplo de mcdonald que dirige realmente la campaña la dirige a los niños a veces ustedes ven que esos juguetes que da mcdonald normalmente están relacionados para que los niños sean los que decidan de ese tipo de ese tipo de estrategia que ellos tienen entonces los niños inciden en que el papá o la mamá vayan a ese establecimiento hacer su compra entonces un mercado primario cuando aquella marca que son líderes a nivel de participación de mercado la diferencia de estrategia de posicionamiento y participación de mercado es que un producto está puede estar bien posicionado pero no necesariamente tiene buena participación de mercado me expreso una buena buen posicionamiento usted lo puede tener pero la gente te ve te conoce pero no te consume o sea pero una buena participación de mercado que no necesariamente tú tienes buena buena posicionamiento pero si el producto se consume mucho por ejemplo en el caso por ejemplo de gilet está bien posicionado la persona de manera natural va y compra un producto con esa referencia pero quizás se está refiriendo a otro producto por ejemplo en el caso de pampers y disculpe muchachos que estoy mencionando alguna marca pero para poner un ejemplo en tiempo real en el caso de pampers en un momento que salió del mercado la gente siguió pidiendo este tipo de productos los colmados supermercados buscando pampers pero era otra marca que realmente compraban entonces que hizo pampers pampers lo que aprovechó que estaba bien posicionado y lo que hizo fue que hizo una reintroducción de su producto sin hacer ningún tipo de campaña simplemente introdujo su producto porque ya la gente tenía el concepto claro de qué es de cómo yo posición como estaba posicionado su producto en los consumidores y fácilmente sin hacer ninguna inversión el tipo tuvo éxito y la gente con comenzó a consumir pampers entonces para algunos autores como philly kotler astro y peter duker como siempre lo menciono que son los que han hecho grandes aportes a la mercadotecnia ellos plantean que para tu poder posicionar un producto debe hacerlo en base a los valores va a ser la cultura en base a los beneficios en base al precio va a ser la competencia cuando les digo en base a la competencia es cuál está más caro cuál está más barato dentro de la competencia entonces después que usted tiene ya bien diseñada la característica de qué es lo que usted quiere y cómo se quiere posicionar entonces ya usted hace su programa de marketing completo como son las estrategias de la mezcla de marketing donde está producto precio plaza y promoción para que ya ese producto totalmente quede edificado de manera coherente sobre cómo usted se quiere posicionar así que hasta otro tema de market economía y negocio bien pero tú sabes que en ese tenor también hay productos así como el pamper como la gilet que la gente pensaba que la gilet era el artefacto y esa es una marca la gente se llama una gilet pero goodnew uno sigue diciendo así mismo es sí dame una gilet goodnew cuál te doy de la dos porque son dos marcas pero se pegó tanto que la gente lo vea así queda con esa referencia ya total así es bueno muchas gracias amén empleados de el impostón realizaron una vigilia una protesta hasta con caseros lazos en demanda de que le paguen sus prestaciones edwin de la cruz tiene la historia hombres y mujeres que elaboraron en el instituto postal dominicano algunos hasta con 23 años demandaron el pago de sus prestaciones frente a las instalaciones de la institución en las ferias del distrito nacional como lo único que reclamamos es el pago de nuestro dinero somos padres de familia personas de escasos recursos en medio de una pandemia donde solamente dios sabe quién nos estará llevando y esta gente este gobierno viene y permite que sus funcionarios hagan esto enviarme para para mi casa sin ninguna excusa simplemente porque tiene que cumplir con nuestro compañerito porque hemos venido tres veces y nos mandan un subdirector y nos dicen que está el día en 15 días que en 20 días y nada habemos personas aquí que tenemos tres meses cuatro cinco y seis meses cancelados porque uno tiene que encuadrarse porque como hizo esta señora para pagarle los cuartos a uno uno tiene que dar un base lo hacemos pero que nos va a quedar con los cuartos de nosotros él es un ladrón y lo digo yo porque él está violando la ley entre los que procuran sus prestaciones laborales hay personas de más de 60 años como es el caso de francisca volques de 66 y de acuerdo a sus palabras está en precarias condiciones de salud al igual que pedro nolasco de 63 años y con 23 años de servicio o mi situación que estoy por ahí estoy aquí reclamando mi derecho porque yo soy una mujer enferma y no tengo con qué comprar una medicina tengo cuatro meses 66 16 años me cancelan al cambio de gobierno injustamente sin hacer nada sin cometer ningún error casualmente del mismo día que me cancelan le entregué yo como 30 y pico de paquetes que nadie lo había podido entregar en el vivienda según explicaron hay más de mil cancelados con alrededor de seis meses en espera de sus prestaciones y adan peguero no atiende sus reclamos gracias don edwin de la cruz y ojalá al mundo que le paguen su chelito esa gente de impostón pero está cuando dios mío en la nómina del personal fijo del mes de febrero de la oficina metropolitana de servicio de autobuses onza figuran al menos 16 asesores para diferentes áreas mientras que en la sede de contrato hay dos de estos asesores 14 pertenecen a la dirección general lo que quiere decir que en términos de costo la institución gasta mensualmente 1.1 millones de pesos para asesorar al director el gasto total que representan estos 18 asesores mensualmente es de un millón 491 pesos la dirección general figura con los asesores anamaría felice ramírez asesora por 75 mil pesos cristian antonio méndez guerra asesor administrativo por ciento cuarenta mil tululuce de gente vi oscar cesar asesor jurídico por ciento cuarenta mil talalanes edgar alesander reyes terrero asesor por 50 mil giovanni mercedes cuevas ramos asesor por 120 mil juan ramón veras guzmán asesor por 100 mil y carina del carmen ángeles garcía por 50 mil también margarita lara ramírez de gonzález por 75 mil rogelio reyes osoria por 31 mil rubén andrés matis por 50 mil víctor manuel terrero peña por 40 mil ingrid cueva ramos por ciento cuarenta mil maría altagracia rodríguez 70 mil pero aquí faltó el mundo y eddie y que metan y que metan a calimán aunque está con 100 mil es calimán el otro que no lucha mira entonces hay un tema mientras por un lado en impostón están haciendo huelga porque ambos han cancelado lo han desvinculado el nuevo término que lindo suena que bonito para del garrotazo lo han desvinculado muchos de carrera muchos técnicos preparadísimos y no le pagan su dinero porque supuestamente no hay por otro lado ya hay abundantes botellas abundantes botellones y digamos que en la onza hay un huacal porque nos asesores no es botellas entonces como que no estoy entendiendo parece que las botellas que son onerosas y le hacen daño al estado zona del prédale el prm no tengo una propuesta el mundo que de ese millón cuatrocientos mil pesos de botellas que hay en la onza que lo envíen para el ministerio administrativo a don josé inacio paliza para que liquide esa gente que están ahí paliza usted un hombre presidenciales páguele esa gente hay gente que se va en cuera todo lo que estaban diciendo que van a hacer una protesta frente a la plaza de la bandera el mundo en cuero todo el mundo casi un millón de gente en cuera mira eso va a salir en el mundo entero paliza páguele esa gente no permita que se le encueren por favor la asociación nacional de detallistas de combustibles pidieron al presidente de la república luis abinader que los incluya en el proceso de discusión de la modificación de la ley de hidrocarburos más eligenado tiene la historia así es muy buenas tardes los detallistas de combustibles aseguraron que el año que lleva la pandemia del coronavirus en el país ha dejado pérdidas de más de un 20 por ciento en la venta de hidrocarburos la asociación dominicana de detallistas de combustibles ana de gas exigió al presidente luis abinader que para la revisión de la ley 112 00 de hidrocarburos debe solicitar la participación de los trabajadores del sector hacer una reforma integral con todas las leyes que tiene que ver con el marco regulatorio de los carburantes de la república dominicana y que en esa discusión debe participar el sector de los combustibles y la sociedad dominicana juan matos presidente de ana de gas expresó las continuas salsas en los precios de los combustibles han dejado como consecuencia una merma en las ventas generadas también por ventas irregulares de la gasolina y nuestros volúmenes de ventas se han visto mermados por los diferentes situaciones que ha tenido el sector en los últimos años de ventas irregulares combustible irregular en la en la comercializado de manera irregular en las calles los tanques de patio y entonces hemos visto reducir la capacidad de operar en nuestro negocio aunque el presidente de ana de gas entendió que la única solución al problema de los combustibles es una revisión a los reglamentos y leyes de hidrocarburos expresó que la situación responde además a aspectos internacionales hasta ahora es toda la información retorno con ustedes al estudio gracias más y el genao el superintendente de pensiones de chile osvaldo macías dijo que cree que su país debe transitar hacia una pensión básica universal aunque recalcó que probablemente esto no es el momento en que se haga debe haber una pensión base y sobre todo esa pensión base siempre premiar al que más cotiza expresó mira eddy esa propuesta de el superintendente de pensiones de chile es bien interesante o sea el modelo nuestro es de chile tú sabías si no pero pero el chile muchísimo problema y es una modificación que va a haber sí porque ahí los chilenos no aceptan eso lo primero que tiraron de los de los del 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 grupo de siete que no eliminó la ley y que luego cuando llegó la realidad se armó casi una guerra civil fue en chile entonces esa ley ha sido modificada pero hay más modificaciones y entonces él está proponiendo que haya una que haya un una pensión base eso quiere decir que sea una pensión que mínimo sea me imagino que él propondrá que mínimo implique el salario mínimo el costo de la canasta de familia para asegurar que el más pobre de los chilenos no reciba una pensión de miseria que no pueda subsistir adecuadamente en chile de cuánto es la pensión el sueldo mínimo en chile no realmente realmente eso no lo sé yo era más conocido un solo chileno en eeuu porque ellos no emigran porque chile el país más desarrollado de américa latina suponga y tiene que ganar más de mil dólares desde el punto de vista económico de punto de vista democrático el paradigma de américa latina es chile el más desarrollado el más el más industrializado el más tecnológico el más de todo entonces en chile ahí se está proponiendo que mínimo sea una pensión que el más pobre de los chilenos cuando le den su pensión no va a pasar trabajo ahora claro él está indicando que lo que los que más aportan como natural ganen más si tú ganas por ejemplo 15 mil pesos y tú aporta 500 pesos mensuales no puede al final del camino recibir el mismo ingreso que uno que aporta que gana 100 mil pesos y aporta digamos tres mil pesos mensuales se sabe que no pero lo importante es que mínimo que el mínimo sea el mínimo sea sea un una pensión en la cual nadie va a pasar trabajo eso es lo que tiene que aplicarse aquí eso pasaría sin problema si en esos cuatro en esos 20 años los dueños de las afp se hubiesen ganado en vez de un billón se hubiesen ganado 300 millones de pesos que sigue siendo muchísimo dinero pero tú reparte la gran cantidad para el que realmente está aportando con su trabajo y el médico que aporta con su su profesión de salvar a la gente así que yo espero que haya una modificación interesante vamos ahora con el resumen de noticias internacionales la economía canadiense creó 259 mil empleos en febrero tres veces más de lo previsto por los analistas lo que redujo el índice de desempleo en el país al 8.2 por ciento cuando enero la cifra fue de 9.4 por ciento según los datos dados a conocer por el organismo público de estadística de canadá en enero la economía canadiense perdió 213 mil empleos que se sumaron a los 53 mil destruidos el mes anterior el desempleo de febrero es más bajo en el país desde marzo del año 2020 en méxico la producción industrial de méxico cayó 4.9 por ciento interanual en enero por el descenso de todos los sectores en un mes marcado todavía por la pandemia del coronavirus informó el instituto nacional de estadística y geografía esa cifra fue resultado del descenso de la construcción 10 por ciento y la generación y transmisión de energía eléctrica agua y gas 4.9 por ciento la manufactura 3.4 por ciento y la minería 3.3 por ciento precisó el organismo en un comunicado en españa el gobierno español tras un duro debate interno entre los miembros de la coalición aprobó un plan de ayudas dotado de 11 mil millones de euros unos 13 mil 100 millones de dólares destinados principalmente a empresas y trabajadores autónomos de sectores especialmente afectados por la pandemia este dinero irá destinado a transferencias directas en su mayor parte recapitalizaciones reestructuraciones de deuda para ayudar a afrontar las pérdidas causadas por el cese o la disminución de las actividades debido al copy 19 para market economía y negocios edwin de la cruz